¿Qué es el arquitecto? ¿Qué es el arquitecto? El arquitecto dice, sí, pero le falta algo. Y cogió un manojo de hojas de maquinilla y se las tiró hacia arriba al escritorio principal. En ese tiempo yo no capte lo que dijo, pero es una realidad, nosotros somos defectuosos. Él, por la presencia de lo que hacía el hombre, por hacer ese tesoro, por decirlo de alguna manera, estaba diciendo que el hombre, el factor humano que podía estar allí, era algo que le imprimina el defecto al trabajo que había. Y esa es una realidad. O sea, nosotros somos pecadores. Tenemos dificultades para mantener nuestra promesa. Tenemos dificultades para hacer las cosas como Dios quiere. Porque si a nosotros nos tocara escribir una carta, como hacía Pablo, que Pablo le escribió a la iglesia, y quisiéramos explicarle que va a darle una carta a la iglesia, pero ¿a qué carta le ponemos? Pablo, en su momento, hizo escribirle la carta a la iglesia de Roma, y le escribió una carta que lo tenía, pues el contenido era muy específico con relación a la salvación. Pero vamos a leer el romano, capítulo 3, versos 21 a 26. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Justificado gratuitamente y por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por potenciación, por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia. A causa de Dios, a causa de haber pasado por alto, los pecados pasados. La iglesia de Roma, en su momento, el que Pablo no había juntado. Pablo se dio cuenta que existía esta iglesia, y tenía un inmenso deseo de verla, de comunicarle a algún sermón, de darle algunas instrucciones. pero esa iglesia Pablo no la conocía no sabía como de una iglesia que tenía una justicia que había problemas en el mando, que había problemas conocidos Pablo no tenía nada que comentar de esa iglesia porque no conocía de ella pero Pablo quiso mandar un mensaje que era un mensaje maravilloso es el mensaje más grande que se da es el mensaje que nos sabe es el mensaje que nos permite triunfar ante todos los desafíos que nos da la vida de hecho Pablo lo dice en el capítulo 1 de Romanos versículo 11 le dice a la iglesia de Tronos porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados y el capítulo se dice a viejos y a no sabios soy el autor y a sabios y a no sabios soy el autor así en cuanto a mí pronto estoy anunciados el evangelio también a vosotros que estáis sin ropa y continuamos diciendo porque no no hay vergüenza del evangelio porque es poder de Dios repito el evangelio es que el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al judío porque en el evangelio la justicia de Dios se debe la pose porque como se ha escrito más el gusto por la fe vivirá Pablo tenía una gran noticia que comunicarle a todos y el evangelio el evangelio me parece lo simple pero es la noticia más grande que un ser humano puede recibir si recuerdan ustedes de los principios cuando ustedes conocieron al Señor cuando ustedes estaban en la iglesia que alguien fue que les publicó esas verdades prometo yo me sentí cautivado por lo que me dijeron cautivado por saber que había un salvador cautivado por saber que había alguien fíjense que no dije algo había alguien que podía liberarme de la prisión de pecado en la que Dios sabe eso ahora Pablo quería comunicarle a ellos esa gran verdad pero ellos todos iban a poder apreciar si no sabían la condición en que está la raza humana apartada de Jesucristo de manera que él lo hizo de una manera genial te voy a dar una buena noticia te tengo una buena noticia pero también te voy a dar una mala noticia y la mala noticia era vamos a Romanos 3 capítulo capítulo 3 versículo 9 y adelante la mal noticia era que no hay justo ni a uno no hay que repienda no hay que cruzar a Dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay que ganar a los huevos no hay ni siquiera uno no hay nadie sepulcro abierto su garganta o su lengua y caña peneno de ángeles hay debajo de sus lágrimas pero no solo ahí en el salmo salmo 14 1 al 3 salmo 14 1 al 3 la palabra de Dios también nos dice con la condición del hombre no solamente en el nuevo testamento sino en todas épocas porque el hombre siempre ha tenido el problema del pecado de pecado de pecado de pecado en el dice el salmo 14 2 y 3 dice Jehová vino desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún tenido que buscar a Dios todos se desviaron aún se han corrompido no hay que ganar lo bueno no hay ni siquiera un mundo que le establecido que todos los seres humanos tienen una tendencia al pecado esto es la naturaleza es lo que somos cada ser humano me imagino la iglesia de los escuchando esta carta que le daba a Pablo dándole esta mala noticia reunidos allí todos en una vivación grande por una iglesia como esta escuchando realidad que ellos pueden identificar su vida personal porque cuando nos vemos sabemos que fallamos que nos equivocamos que pensamos mal que cometemos el correcado la palabra de Dios sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 3 en el versículo 19 en el dice pero sabemos todos que la ley dice lo que la ley dice lo dice a los que estaba la ley para que toda la hoja se siente y en todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será multiplicado delante de él porque por menos de la ley es el conocimiento del pecado cuando nos dan la evidencia clara de nuestra situación lo único que tenemos que hacer es cerrar la boca se acaban las discusiones se acaban las justificaciones se acaba de decir buscar una algo que yo haya hecho para justificar mi bondad hay una parábola que habla esto de manera clara es la parábola del parecer y del publicado si usted va a vivir se desarrolla esta situación dice a uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a nosotros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo es un peligroso el publicano no es como la dosis muertos desechado odiado pecador desagrado desagrado robado un hombre detestable en esa vida dice el fariseo muestro de pie oraba como sigo mismo de esta mano dios te doy gracias porque no soy como los demás somos ladrones injustos adúlteros ni aun como es el publicano ayudo dos veces por demás doy tiempo de todo lo que gasta más el publicano no quería ni aun alzar mis ojos al cielo sino que se golpeaba el fe diciendo dios ser propicio a mi pecador os digo que ese publicano descendió a su casa y significado antes que el otro porque cualquiera que se nantece será obligado que el que se nante será que el que se nante que no la boca se siente que solamente busquemos la misericordia de Dios para que el que se nante ese es el mensaje del que se nante ahora en esta condición tan difícil que Pablo le ha mostrado a la divinidad de Dios que el pecado se había visitado de ellos que ellos tenían una condición pecaminosa me imagino que lo enseñaría ahora que yo pudo hacer yo realmente quiero servir al Señor estoy en esta iglesia por eso y como yo puedo resolver este problema tan grande entonces Pablo dice pero ahora en el principio 21 adelante pero ahora aparte de la ley o sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos que creen en Él porque no hay diferencia por cuando todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios siendo justificados prácticamente por su gracia mediante la bendición que es en Cristo Jesús no hay que dice que se ha manifestado la justicia de Dios porque yo no tengo ninguna justicia yo necesito la justicia que Dios me va a proveer que Él me va a dar a pesar de mi pecado cuando yo le pido a pesar de mis defectos Él va a hacer una obra que viene de Él hermanos todo lo que hacemos no ha correspondido si meditamos en eso esta niña que ha estado precioso ¿quién le puso en el con la boca de la iglesia? Dios 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 pone la ento Dios pone hasta belleza mucha gente inteligencia no podemos obligarnos de nada todo viene de Dios incluyendo en nuestra situación no vengamos a hacer nada porque somos traumas de justicia dice la palabra la gente se acuerda que nosotros somos polvos cuando vemos en esa situación de la persona entonces nuestra boca ¿qué pasa? se caña dice antes de eso que por medio de la ley es el consumimiento del pecado o sea cuando yo voy a la ley lo que yo hago que me veo veo una foto y yo digo no, pero no, pero no, pero no, pero no, no pero el pecado es resolver eso yo le prometí a Dios en enero que iba a cambiar eso entonces ¿cómo me veo? no he podido por el pecado sino que ese espejo está mal entonces la solución que Dios da es ir a Jesucristo procurar la justicia de Dios la justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo hermano la fe nos va a dar Dios también es un fruto del Espíritu no tenemos no tenemos hermanos nada de que goliar solamente agradecer la gracia que Dios ha dado a nosotros las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida en nuestra familia en nuestra mente tenemos situaciones pero es facilidad amén dice la palabra de Dios por cuanto todos pecados están destituidos de la poder de Dios ahora la solución siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la adhesión que es el Cristo en el camino a Cristo mi libro preferido y que digo pero maravilloso dice una cita de la hermana Juan dice la hermana de Dios dice cuando que somos pecadores y malos no podemos obedecer perfectamente en una ley sana no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige pero Cristo nos preparó una vía de escape ¿eso que dijo? una vía de escape vivió en la fiesta en medio de problemas y tentaciones como las que nosotros como las que nosotros tenemos que adoptar sin embargo su vida fue impecable que no había defecto era perfecta murió por nosotros y ahora prese quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia si los entregamos a él y lo aceptamos como nuestro salvador porque pecaminosa que haya sido nuestra vida seremos contados de los justos por consideración a él el carácter de Cristo el carácter de Cristo reemplazará el cuyo y el mío y seremos manifestados por Dios como si tú nos queramos amén ahora la gracia tiene un trabajo en nuestros corazones y es una gracia transformadora a veces la gente cree que la gracia es que tenemos la posibilidad de hacer cualquier cosa la gracia es aceptar que es Cristo de Cristo como nuestro salvador y que es la una represión de Cristo ahora ¿cómo pagó Cristo nuestro recado? ¿por qué Jesús puede ser mi sustituto? ¿por qué puede presentarse a Dios y decir eso? yo yo me falo yo le doy mi oficia ¿por qué? eso es vamos a ver una en la Biblia lo voy a leer entero porque me impresiona cada vez en el en Isaías 53 quiero ver una atención y lo interiorizan en su corazón y esa era señora de Dios que le díamos yo nunca lo que le díais me díais como extraño que debemos tomar una hora de la mente para pensar en el sacrificio del Cristo de la vida yo no lo entendía ahora realmente desde ahí depende toda la salvación comprender eso nos hace saber que podemos acercar a Dios obviadamente y recibir de ellos nosotros dice la palabra subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra no hay para este en él ni en su sur le veremos como más inatractivo para que le deseemos desechado y despreciado entre los hombres valores y experimentado quebran y como escondimos que en el rostro fue muy despreciado y no lo estimado ciertamente llevó él nuestras intemperadas sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por la soledad y por herido de Dios mas él es último herido fue por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga la un nosotros curada todos nosotros hermanos nos descarriamos como él cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él Jesucristo el pecado de todos nosotros angustiado era adquirido no abrió su boca como cordero que llevaban a la pared y como veja delante de sus respiradores embudeció y no abrió y no abrió su boca hermanos levantando con el propósito de servir permitir que haga una obra especial en nuestra vida si hacemos eso en el momento de nuestra vida progresar cada día crecer en el momento dice dice desde la última parte del capítulo 3 que Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre para manifestar su justicia hermanos el pecado no podía quedar sin pago alguien de su valor el precio de los pecados dicen que Dios lo puso como propiciación como sacrificio es una serie de palabras que nos da una idea clara de lo maravilloso que fue la obra que Dios hizo de cómo proveyó una salida de su sangre para que nosotros seamos santos y la única es su gracia todo lo que Dios ha hecho hermanos lo ha hecho por gracia todo es un regalo un regalo que recibimos de Él con el propósito de que le sirvamos de que seamos salvos el manero hermanos es el mensaje más grande que se encuentra en la vida porque por medio de la gente somos llevados a más salvación por el rey por el rey profetas todos son justificados dicen nosotros podemos tener ideas a veces pensamos que el sacrificio del Cristo solo vale la patente de la obra pero siempre el Señor hizo una provisión en el sacrificio de Cristo en la vida para que toda la humanidad pueda salvar desde el principio de la vida ellos los italianitas iban al santuario con un cordero desde cuerdas que ejemplificaba a Cristo como pesaba su pecado el cordero tenía características similares a de Cristo no se tenía defecto era de un año era perfecto y este hombre iba ahí al santuario ponía su mano sobre el cordero confesaba su pecado y se iba contento de su pecado que ha sido como hermano la justificación de Cristo es el mensaje más importante para nuestra salvación entenderlo nos lleva a tener vidas cristianas gozosas y seguros de nuestra salvación el renuncio fue para nosotros lo recibimos por gracia y su gracia hermano es la buena noticia que su gracia nos capacita para ser fieles a Dios no es una gracia que nos perdona solamente sino nos da la capacidad que no tenemos por el otro bien Dios morando en nosotros nos da la capacidad de tener una vida victoriosa que Dios nos bendiga que su gracia y su misericordia cubra cada día que nos ayude a tener mantenernos fieles que podamos seguir creciendo que podamos seguir enseñando a otros que podamos cuando sentimos flujos o potentes saber que hay una salida que Dios provee una puerta no se desespere porque falla vamos a fallar siempre pero tenemos un Dios un Dios que tiene salida para el pecador un Dios que nos da su gracia gratuita no por lo que hagas sino por lo que no hagas una gracia porque el valor pecador recupramos a el bañamos cada día porque lo vamos a decir como Pablo yo tengo que la mente de Cristo ya lo digo yo no que vive de Cristo yo le digo de la vida amén 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 ¡Suscríbete al canal!